Hola amigos, aquí estamos haciendo la leche de almendra, primero se hirve el agua y después se pone la almendra a hervir unos 5 o 10 minutos y luego aquí está mi hijo David, que está aquí quitando las cascaritas de la almendra, que queda muy fáciles de quitar y luego vamos a seguir el procedimiento aquí estamos, vamos a poner las almendras ya peladas, aquí dentro de la licuadora, la besito muy bien ok hijo, sin cada escala, ahora una taza de agua muy bien David, vamos a poner ahí, ahora tape mi amor, ahora prendemos la licuadora ahora la consistencia de esta leche queda así todo seque bien, 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 bien la leche, cuando esto esté así, le ponemos más otra taza de agua lo vamos mezclando y lo vamos colando así, hasta que esté todo coladito cuando ya esté coladito todo, entonces se le puede poner miel, le puede poner un poquito de miel si quieren y le puede poner un poquito de vainilla, el que quiera, el que no quiera lo puede dejar a usted también entonces ya les voy a mostrar la consistencia como queda la leche de almendra es muy buena y saludable para las personas, los niños que no pueden tomar leche de vaca es una alternativa miren como va quedando muy rica la leche de vaca pero es leche de almendra en esta forma se hace la leche de almendra, también lo que queda, no lo noten el limpio, sino que, miren, aquí queda el limpiocito y con esto se puede hacer queso se pueden hacer recetas con almendra como que fuera quesito, entonces es excelente para las personas que no pueden comer queso no pueden comer queso diferente, entonces el queso de almendra es delicioso también bueno para las recetas, solamente se le echa sal de mar, un poquito de aceite de oliva y queda muy rico, no igual al queso de vaca pero queda muy bueno para, como para recetas o para cuando queremos vaciarnos de queso y no podemos comer queso, es excelente miren, no se diferencia de nada la leche de vaca, es más saludable y a mi me ha ayudado mucho con mi niño que no puede tomar leche de vaca, es excelente, es muy nutritiva entonces miren, para cualquier receta, para cualquiera voy a hacer recetas con leche le estoy haciendo su lechita para hacerle recetas que no puede tomar leche entonces aquí le hice su leche, y me ayudó a hacerla es muy bueno, muy bueno para compartir en familia en estas fechas de navidad que ya llega navidad, es excelente para hacer recetas entonces aquí les dejo esta receta y Dios los bendiga ¡Gracias!